Seguimos con esta línea de ejercicios donde debemos decir o decidir si un subespacio está incluido en otro. Ahora nos presentan diferentes formas de expresar un subespacio con los generadores, con expresión analítica. Vamos a hacerlos de dos maneras diferentes cada uno. Nada más que para practicar y perderle el miedo. Primero vamos a ver lo siguiente. Vamos con el ejercicio E a ver si ese generador, el 1, 1 menos 1, pertenece a T. Si este generador de S no pertenece a T, entonces no gasto más saliva. Ya esto no puede estar incluido. Basta con que un elemento, y encima un generador, no pertenezca para que el conjunto, el subespacio, no esté incluido en el otro. Bueno, yo me voy a preguntar esto, si pertenece a T. Así que voy a plantear, a ver si existen alfa y beta, tal que 1, 1, menos 1, sea igual a alfa por los generadores de T. 1, 1, menos 2, más beta por menos 3, 1. ¿Sí? De acá voy a llegar a un sistema de ecuaciones, igualando componente a componente. Un alfa más o menos 3 beta, debe ser igual a 1. La segunda componente, un alfa más beta debe ser igual a 1. menos 2 alfa, menos 3 beta, debe ser igual a menos 1. Y este es mi sistema, que lo voy a triangular. ¿Sí? 1, menos 3, 1, 1, 1, 1, menos 2, menos 3, menos 1. Y digo, fila 2, menos fila 1, fila 3, más 2, fila 1. Y me queda la 1 sin tocar. Esta menos esta es 0, 1, menos menos 3, 4, 0. Y acá tengo, menos 2, más 2 por 1 es 0, menos 3, más 2 por 3, 2 por menos 3 es, menos 9, igual a 0. No, que sea, acá es, menos 1, más 2 por F1, menos 1, más 2 es 1. ¿Sí? Ahora, ya veo que acá es directamente incompatible. ¿Por qué? Porque me dice que 4 beta debe ser igual a 0, y menos 9 beta debe ser igual a 1. Esto indica que es, vamos a ponerlo así, sistema incompatible. Por lo tanto, este vector no puede ser generado por estos dos, así que no pertenece. Entonces, como 1, 1, menos 1 no pertenece a T, esto implica que el subespacio no está incluido en el otro subespacio. Voy a mirar a ver si me dice algún cálculo raro. Acá hay un cálculo mal hecho. Entonces, menos 3 más 2 por menos 3, debiera darme, esta está mal hecha. Esto no es menos 3. Acá es beta. A ver, la tercer componente es, menos 2 alfa, más beta. Esto está mal hecha. Más beta, más 1. Y cuando yo haga esto, más el doble de esto, me queda menos 5, igual a 1. De todos modos, no me cambia gran cosa. Era simplemente para corregir, porque no eran los números que tenía en la cabeza. ¿Sí? Sigue siendo incompatible. Listo. Ya llegamos a la conclusión de que no está incluido. ¿Se puede hacer de otra manera? Yo podría hallar la ecuación de T, las ecuaciones de T, y con las ecuaciones de T, ver si esto cumple. Vamos a hacerlo eso. ¿Sí? Porque ya en los próximos videos pasamos a otro tema, y vamos a dejar de hacer tantas ilas y vueltas. ¿Cómo he hecho las ecuaciones, la forma analítica de T? Planteando esto mismo para un vector genérico. Es decir que, x1, x2, x3, es igual a alfa por 1, 1 menos 2, más beta por, menos 3, 1. Y ahora, igual o componente a componente, con cuidado, me queda un alfa, menos 3 beta, igual a x1, 1 alfa, más beta, igual a x2, menos 2 alfa, más beta, igual a x3, y ahí tengo mi sistema. ¿Qué es similar a este? Con x1, x2 y x3. Voy a armar la matriz, 1, menos 3, x1, 1, 1, x2, menos 2, 1, x3, y 3. Digo, fila 2, menos fila 1, fila 3, más 2, fila 1, ¿qué me queda? 1 menos 3, x1, esto menos esto es 0, devuelvo, menos, pues 1 menos menos 3 es 4, y acá me queda x2, y acá me queda x2, menos x1, y en esta tengo 0, esto más el doble de esto es menos 5, y ahora x3, más 2x1, x3, más 2x1. Por último, me falta eliminar este, el menos 5, así que voy a hacer 4 veces la fila 3, para que me quede 20, y le voy a sumar 5 veces la fila 2. Con eso anulo este, 1 menos 3, x1, 0, 4, x2, menos x1, 0, 0, ¿sí? 5 por 4 es 20, menos 20, más 20 es 0, y me queda 4 veces x3, más 2, x1, más 5 veces x2, menos x1. Esto debe ser igual a 0, ¿ven? Si paso al limpio, yo voy a decir que T, acá, es el conjunto de los vectores x1, x2, x3, tales que, aquella ecuación pasada al limpio sería, 3x1, 8 menos 5, 3x1, más 5x2, más 5x2, 4x3, más 4x3, debe ser igual a 0, más apretado imposible. Bueno, ¿este vector cumple con aquella ecuación? No, donde yo reemplace, 1 acá, 1 acá, y menos 1 en x3, ya no me da, me da 8, menos 4, no es 0. O sea que, S no está incluido en T. Ahí lo hicimos de dos formas, vamos a hacer lo mismo con este, resolverlo de dos formas diferentes. Una sería sacar los generadores de S y ver si están incluidos en T. Ya con eso nos alcanza, ¿sí? Así que voy a armar el sistema de ecuaciones y me fijo si estos generadores, los generadores de esto están en T. A ver, de acá despejo x1 igual a x2, ¿sí? De acá voy a despejar x3, me queda x3 igual a x1 más x2, más 2x2. ¿Sí? Está bien, y ahora como x2 es igual a x1, esto me queda x2 más 2x2, 3x2. En un vector genérico, x1, x2, x3, reemplazo x1 por x2, x2 es x2, y esto es 3x2. Saco el x2 como un escalar, me queda x1, 1, perdón, 1, 3. O sea que S, este S, está generado por 1, 1, 3. Y está bien, porque esto es un plano, esto es otro plano. En R3, la intersección de dos planos es una forma de dar la ecuación de una recta. ¿Ven? Esto sería una recta que pasa por el origen. Creo que hasta ahí... No hay nada raro, a ver si estoy haciendo bien. Me parece que en algún lado, me equivoqué en algo, ¿eh? Aparentemente, aparentemente estaría bien. No tenía otra expresión para el ejercicio, pero es esa. Está bien, listo. Bueno, para esto, este vector cumple con esta ecuación y cumple con esta, ¿sí? Muy bien, ahora, ¿S está incluido en T? ¿S está incluido en T? Yo me pregunto eso. Si su generador está incluido, si cumple con esta condición, sí. 3 por 1, ¿ven? 3 por X2, que es 1, menos X3, que es 3, da 0. Está incluido, ¿sí? O sea, me da que sí, que está incluido. ¿Listo? ¿Qué otra forma habría de hacer esto? Bueno, miren esta otra forma. Yo puedo partir de lo siguiente. Si S está incluido en T, cualquier vector que cumpla con esta ecuación y con esta ecuación debe cumplir, sus componentes deben cumplir con esta. ¿Sí? O sea, que esta tercera ecuación debe ser, debe ser una combinación de estas. O sea, como una ecuación superflua, ficticia, que aparece pero que no me aporta nada. Así que vamos a ver si esto es lo mismo que estas dos. Ya en medio se ve, ¿eh? Miren acá. X1 más 2X2 me da 3X2 menos X3 igual a 0. Quiere decir que si se cumple esto, se está cumpliendo esto. Pero supongamos que no me doy cuenta, sino más a simple vista. ¿Qué me conviene hacer? A ver si alguno adivina. Voy a poner primero las ecuaciones de S y después en la ecuación de T. Voy a triangular y si desaparece alguna ecuación, esa ecuación era una ecuación que estaba de más, una ecuación ficticia. Así que voy por la primera ecuación. X1 menos X2 más 0X3 igual a 0. Esta otra. X1 más 2X2 menos 1X3 igual a 0. Y va la tercera. 0X1 más 3X2 menos X3 igual a 0. Y triángulo esto. 1 menos 1X0 0. 1, 2, menos 1X0 0, 3, menos 1X0 Fila 2 menos fila 1 1, menos 1X0 0, 0 Esto menos esto es 3 Esto menos esto es menos 1 Y 0. Y acá tengo 0, 3, menos 1X0 Obviamente, esta segunda ecuación si yo hago fila 3 menos fila 2 desaparece. Quiere decir que es una combinación lineal de estas otras. Por lo tanto, quienes cumplan con esto van a cumplir también con esto. Eso indica que S está incluido en T. ¿Sí?